Para las amigas de profesiones Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Coscú, habla gato, dos canciones, señor, ten piedad de mí. Tu serás la causa de mi muerte 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 Más que te tengo aquí, yo conmigo Salve de Dios, me llamo yo a sufrir Más que me llamo, me llamo yo a querer sin ti Y si tú, me llamo yo a sufrir Moriría de dolor Más que te tengo aquí, yo de mi muerte Más queęs veλ JACO & MÚSICA que mi llamo yo a 해서 mi mujer Más que te tengo aquí, yo conmigo Más que te tengo aquí, yo conmigo Más que te tengo aquí, yo conmigo Eso staffing, yo conmigo Yo seré la gracia de mi muerte. Mi chico, se pertenece la policía del dolor. Yo seré la fuerza de mi muerte. De mi muerte, oh, de mi muerte. De mi muerte, oh, de mi muerte. De mi muerte, oh. De mi muerte, oh, de mi muerte. Chacalón y la nueva crema. Crema, crema, crema. Paso, crema. Papacho, en el quince. De mi muerte, oh, de mi muerte. De mi muerte, oh, de mi muerte. Por eso, es un sexo, de mi muerte. De mi muerte, oh, de mi muerte. Y mi muerte, oh, de mi muerte. Vuelve y se sabe, y jamás voy a olvidar Por qué no, tú quieres soñar 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 Ven mi amor Y esta es la nueva guerra Por qué no, tú quieres soñar No me hagas más sufrir 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 Y va a llorar No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Mi madre No me hagas más sufrir 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 Amargo amor No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Ese era el dolor que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor, te siento en mi tormento Solo quiero pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento Ese amargo amor, ese amargo amor, ese amargo amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más, no dejaste en mi Ese era el dolor que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor, te siento en mi tormento Solo quiero pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento Oh, 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 oh Solo quiero ser dueño de tu amor, te siento en mi tormento Ese amargo amor, ese amargo amor, ese amargo amor, ese amargo amor No quiero ser dueño de tu amor Estame lejos quizás de más, más Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor Ese amargo amor, ese amargo amor Aquí están las canciones, los grandes temas chacaloneros Y dolor, y dolor, y dolor, y dolor Y dolor Y dolor Y dolor Y dolor Cuando se me abrante, cuando teme, cuando se puede al mar Y soledad, se enferma mi dolor Y dolor, te atormentas más, cuando pienso en ti Ya no crecer, ya no crecer, ya no crecer, ya no crecer Y dolor, sigue todavía Para no sentirte, para no sentirte, para no sentirte mía Soledad Y dolor Y dolor, que se me abrante, cuando se me abrante, cuando se ve o no se puede al mar Y soledad, se enferma mi dolor Y atormentas más, cuando pienso en ti Que luego, si ya no crecer, cuando se me abrame, cuando se me abrante, cuando se me abrante, cuando se me abrante, cada vez en ti Con mi dolor, solo Dios mitigará tu traición Sufre, por querer cosas buenas y no cosas malas No me pasé lo que querías, no me pasé lo que querías En este día mi dolor, a la sequencia, hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios, tu traición, hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios, te asignará tu traición Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios, te asignará tu traición Hasta cuando seguiré con mi dolor Solo Dios Por ella, y solo por ella, la botella Ahí está, ahí está Hola, 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 hola Hola Hola, hola, hola Sí, hola Por ella, por ella La única mujer que me espera por ella Por ella Mira la chica que me ayuda a conocer Esta la chica que necesita solo a ti No necesita el agua La única mujer que me espera por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Solo 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 por ella Oye, porquerías Por ella Por la matita Oye, porquerías Por ella 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 Solo por ella por ella solo por ella solo por ella por ella solo 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 por ella Para ella Para ella Solo por 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 ella